No quiere enamorarse, dice que se queda sola y ha pasado mucho mal de amores, y su vida nadie la controla, ya no quiere enamorarse, dice que se queda sola, y ha pasado mucho mal de amores, y su vida nadie la controla. Y su vida nadie la controla, sabe, sale y no tiene preocupaciones, muchas relaciones y todas con desilusiones, si sabe acompañar solamente contracciones, no te da confianza y si le falla no cuente que te perdone. Le concentra su cuerpo de mala, nos conocimos en la disco y terminamos en mi sala, siempre lo hacemos sin demora, no tenemos ni límites ni horas, la debilidad de todo hombre, y llama la atención que ya lo sabe. No creen en el amor, su corazón se rolla, ya no encuentra la llave, quiere enamorarse, dice que se queda sola y ha pasado mucho mal de amores, y su vida nadie la controla. Ya no quiere enamorarse, ya no quiere enamorarse, dice que se queda sola y ha pasado mucho mal de amores, y su vida nadie la controla, sabe. Tiene esta sustancia, me gusta tu elegancia, tiene su apartamento, pero se queda en hoteles, vendido a Chanel, blanca a la Mercedes, tiene estilo caro, y un hermoso cuerpo, que me mantienen envuelto. No creen en el amor, su corazón se rolla, ya no encuentra la llave, no creen en el amor, su corazón se rolla, ya no encuentra la llave, quiere enamorarse, dice que se queda sola y ha pasado mucho mal de amores, y su vida nadie la controla. Ya no quiere enamorarse, ya no quiere enamorarse, dice que se queda sola y ha pasado mucho mal de amores, y su vida nadie la controla, sabe. Ella cree que no quiere enamorarse, ya no quiere enamorarse. Ella cree que lo que se hace por amor, va más allá del bien o el mal, por eso es que no quiere enamorarse. Ozuna, el negrito de la clase, Super J, nosotros somos superiority, Jansy el armónico. Ya no quiere enamorarse, dice que se queda sola y ha pasado mucho mal de amores, y su vida nadie la controla, ya no quiere enamorarse. Dice que se queda sola y ha pasado mucho mal de amores, y su vida nadie la controla, sabe. No tiene 없고, ya no quiere no quiere enamorarse, cabrón. Gracias.